Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy buen martes. Tembloroso. ¿Tembloroso? ¿Lo sentiste? Yo nunca siento los temblores. Yo tampoco, jamás. Pero estaba en la oficina de dirección con la profe Romy, que tiene un sismógrafo natural, y dice, en este momento está temblando. Casi me da los grados de Richard y todo. Vos sabés que a mi novia le pasa lo mismo, pero ella dice que ella siente que va a temblar. Y una vez me lo hizo, me dijo, está por temblar, me dijo. Y la ventana hizo, en ese momento. Y mi vieja dice lo mismo, que lo siente que viene como una ola, que es como que viene. Admiración total. Yo, la única vez que sentí uno, se movían las lámparas como si fuera el Titanic. Yo la única vez que sentí uno fue porque se me movió la cabeza, que la tenía apoyada contra la pared, y golpeé mi cabeza contra la pared. Fue muy fuerte. La única vez que sentí un temblor. Bueno, tenemos otros efectos sensoriales que no estarían siendo los de sentir los temblores. Pero nos ahorramos un miedo. Yo que le tengo miedo a muchas cosas, menos mal que no siente el temblor. Porque estoy seguro que le tendría miedo. Me la llevo, la tomo. Como tía de Facebook, me lo llevo prestado. Ay, te lo robo. Te lo robo. Poné para compartir, es el otro comentario. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien. ¿De dónde la va? Hace un año Elon Musk compraba Twitter. Sí, dejamos de hablar de Twitter porque ya está... No, ya no hay Twitter. Hay que decir, Twitter, perdón, ex Twitter, antes Twitter. Qué complicado, Don. Solucionenlo en la vida, queremos soluciones. Vivimos en Argentina nosotros. No nos complique más cambiándole el nombre a esta red. Y encima que ahora quiere cobrar, quiere hacer cosas. No, somos pobres, no podemos pagar. Ayer veía la efeméride y decía, ¿cómo le habíamos dado pelota a esto? Y no se canse de destruirla. Estuvimos un año. Un año. Y mirá que... Y le da contra la pared, y le da contra la pared, y le da contra la pared y sigue subsistiendo. Ya, ya se... Ya, ya viene ayer y te va a contar cómo se me... Creo que se está terminando de cagar de risa todavía, de que le conté que el sábado vi un documental de 45 minutos de Taringa. Ah, pero eso es muy bueno. Es hermoso. Yo sabía que vos me ibas a bancar en esa. Pero banco a muerte. Pero pásamelo. Ayer, venga ya que quiero que hablemos de la historia de Taringa. Es hermoso. Es más, me permito hablar hasta del pase de Taringa por Inga, y una buena estrategia de marketing en su momento, porque el principal problema que tenían las redes en ese momento, y lo siguen teniendo, son los contenidos sexuales. Uf, da para larguísimo. Buen tema. Sí, de hecho, dio para larguísimo ese documental. No lo vi, no lo vi, lo tengo que ver. Es un documental de un pibito de YouTube que lo armó, digamos, a puro corazón él, pero bien armado, con posteos históricos, con taringueros históricos, la verdad que muy piola lo que vi. Sí, pero bueno, como para recordar una linda época de Taringa que sigue existiendo, pero al mismo tiempo no, porque es como nada, es un campo abandonado, básicamente. Es como la ley de servicio de radiodifusión. Está. Claro, está, pero lo vaciaron tanto que no sirve para nada. Hoy me vine muy políticamente correcto, ¿vio? Sí, sí. Claro, ¿para qué sirve? Yo me saqué el gusto, por lo menos, de grabar el comienzo de Espacio Publicitario. Sí. Fin. Yo me saqué el gusto de grabarlo. Tenía cosas realmente buenas, y fue vaciada tanto en sus contenidos que prácticamente no tiene sentido. Miren, me encontré una buena, me salió naturalmente eso, una buena metáfora de Poringa o la ley de servicios de radiodifusión es como Taringa. Sí, 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 están buenas esas, están buenas. Bueno, ordename un poquito, Maxi, antes que me vaya. Y vamos a hablar de otra cosa, no viene nadie que nos controle, ya me retó a Paricio antes de arrancar, que dice, 20 temas juntos van a tratar, porque la propuesta de hoy es hablar de economía de la atención y el poder de las redes sociales. ¿Qué? ¿Qué es la economía de la atención? Guarda la guitarra, guarda la guitarra. Bueno, es que ahora... Hermoso el título para una tesis, está bellísimo. Ah, es que es académico. Claro. Es que es académico. Era una forma de ponerle el nombre a la... ¿Cuánto tiempo pasan las redes sociales? A ver, tenemos 24 horas en el día, de las cuales dormimos 8 si te cuidas un poco, con suerte. Yo vengo durmiendo mucho menos. 8 no duerme nadie. Bueno. Nadie dormimos 8 horas, nadie. Hay gente que sí. Sí, mira vos. Bueno. Laburas 8, las otras se supone que son de ocio. ¿Cuántas horas pasan las redes sociales? La economía de la atención tiene que ver con el tiempo que dedicamos nuestra atención y a qué. Sí, viste que hay aplicaciones que te dicen cuánto tiempo estuviste en cada una de las... El mismo teléfono, si usás Android, tenés. Es más, traje para abrir el mío. Hoy voy a compartir mi teléfono. Bueno, si usás Android, imagino que quienes usan la aplicación de iOS, de Apple, tienen algo similar. No es mi caso. En ajustes, control digital y... Bienestar digital y controles parentales. Vos ahí podés ver esto. Y de eso hablamos cuando hablamos de economía de la atención. ¿Qué estuviste haciendo este tiempo? Yo hoy no me levanté tan temprano. Hoy he necesitado dormir un rato más. Pero en el tiempo que llevo hoy, 64 notificaciones recibidas, 23 desbloqueos. Cada vez que tocás el teléfono, una hora 37 con el teléfono activo. ¿Y de cuál? ¿Qué estuviste haciendo? Yo estuve en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en X, en Outlook, en el calendario y en otros. ¿Eso te cuenta de 12 a 12 de la noche? ¿Cómo te cuenta? Exacto, sí. De 12 a 12 de la noche. El día calendario. Justo hoy yo tuve una mañana en la que me desperté demasiado temprano. O sea, anoche me dormí demasiado temprano y hoy me desperté extremadamente temprano. ¿No? Entonces tengo... Usted ya... Tengo... Ya arranqué el día con hora y media de YouTube adentro. Tiene costumbres que tenemos las personas mayores. Ayer la quedé temprano. Me fui a ver Mother Family a 11 de la noche y la quedé. Entonces hoy 5 y media de la mañana estaba, pero entero. Ya estaba entero. Ya estaba como para arrancar mi día. Entonces tengo... Arranqué con una hora y media de YouTube adentro. Adentro. Entonces es como un día extraordinario para mí. Pero no... Bueno, estos datos se van a ver reflejados. Igual con YouTube es mucho. Lo mío va a chorear mucho. A ver, decime cómo era, Maxi. Ajustes. En ajustes. En el menú de ajustes. Sí. Baja, baja, baja. Hasta que veas Bienestar Digital. Bienestar Digital. Bueno, ya lo voy a encontrar ahí. Ahí lo vas a encontrar. El tema de la economía y la atención tiene que ver por dos... Por varias aristas. Mira. ¿Te estás asombrando con tus datos? Sí. Necesito seguir con esta columna. No me deja. Hoy no me deja. Estamos dispersos los dos. Hoy es un día en que estamos dispercados. Pará, pero es que no entiendo. Pero la audiencia quiere saber, Iñigo. Cuente. Tiempo de uso, una hora, me dice. Estuve 19 minutos en YouTube, 21 minutos en WhatsApp, 12 minutos en Instagram. Ah, es un bajonazo mi día de hoy. ¿Qué conté yo? Ah, no me cuenta la pantalla apagada, entonces. La pantalla apagada, no. Claro, yo la tengo sonando a YouTube en segundo plano. Entonces no me lo cuenta, pero sí lo estoy usando. Claro, ahí está. Bueno, lo tenés que reconfigurar si quieres que te lo tome. Ahí está la trampa, entonces. Bueno, ahí está. Bueno, vuelve tranquilo. Este es uno de los puntos de la economía y la atención. La salud mental. Sí. Che, te está haciendo mal estar mucho tiempo, ya hemos hablado de esto. Sí. Pero hoy el tema es más amplio, porque la economía y la atención es cómo, digo, nosotros debemos preocuparnos por el tiempo que hacemos, a qué le dedicamos nuestra atención. O sea, si tenemos mucho público universitario estudiante y cuando estás estudiando, ya sabemos que si tenés el teléfono al lado, ¿cada cuánto pispiás el teléfono si estás estudiando? Porque tenés que poner la atención en leer, en estudiar. Sí. Y mira... Si realmente estás estudiando. No me tocó estudiar con Instagram. Yo me negué a Instagram hasta incluso cuando ya me había recibido. Ya existía Instagram, pero yo no me sumaba ahí. Pero no me costaba tanto. ¿Vos sabés cuándo me cuesta cuando leo? Cuando leo yo digo, no voy a mirar el teléfono, pero estoy leyendo pensando que no estoy mirando el teléfono. Muchas veces. Y me niego y aguanto una hora sin mirar el teléfono. Eso es todo lo que hay detrás de la teoría de la economía y la atención. ¿Qué hacemos con nuestra atención hoy con los dispositivos y cómo nos necesitan? Porque además hay otra parte de la economía y la atención que es el negocio de todas las tecnológicas, que es tenernos conectados en su aplicación. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces, muy sencillo, que es mientras más tiempo pasas en una aplicación determinada, más publicidad consumís. Porque hay una relación, hay un ratio entre contenido y publicidad. Mientras más publicidad consumís, ellos más venden. Entonces todas las aplicaciones lo que quieren es que vos pases la mayor cantidad de tiempo posible y pelean por tu atención en su aplicación. Esta teoría de la economía y la atención tiene que ver con esto. Nosotros lo bajamos un lenguaje sumamente sencillo. Sí. Que es, bueno, ¿cuánto pasas con esto? Yo les digo siempre, hagan esta prueba. Quienes tienen Android ni se tienen que instalar nada. Vayan a ajustes, bienestar digital y fíjate cuánto tiempo estás permaneciendo. Hacelo al final del día. A ver, ¿de tu día cuántas horas pasaste y en qué aplicaciones? ¿Te parece mucho o te parece poco? Yo creo que estoy bien. Sí tengo momentos en los que puedo estar una hora bajando con los videos en Instagram. Y veo un video y bajo, y veo un video y bajo, y veo un video y bajo. No me considero tan, tan atrapado o tan necesario. Y que quede claro que no es un juicio valorativo. O sea, acá nos decimos, ay, qué mal, qué mal. Qué mal que pases tanto tiempo en las redes sociales. No, yo creo que pasamos, yo creo que paso mucho menos tiempo del que pasaba una persona de mi edad hace 20 años frente al televisor. Y en serio lo digo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Eso, estoy totalmente tranquilo. Porque antes, ¿cuánta televisión se veía por día antes? Tranquilamente. Varias horas. Tres horas por día lo podía ver. Sí, podemos buscar datos estadísticos, pero sí, creo que andaba arriba de eso. Entonces yo me pongo a pensar en personas de nuestra edad en general, porque a ver, obviamente el que es más joven tiene menos responsabilidades y más tiempo. Y aparte está bien si es una moda o la mayoría de sus inquietudes pasan por ahí. Yo creo que no está mal que pase dos horas diarias prendido a una red social. Es normal, digamos, es lo que toca, digamos, en ese momento. Habrá sido otro momento. Qué sé yo, yo cuando me vengo, me siento a ver un partido de fútbol, son dos horas que estoy mirando una pantalla. Estoy mirando el televisor. Y mientras tanto estoy mirando otra pantalla que también habla del partido, seguramente. Estoy conjugando pantallas en alguna forma. Por eso el tema está en, ¿te hace mal? Por un lado, porque hay veces que no lo reconocemos. O el te hace mal indirectamente. ¿Estás dejando de trabajar bien? ¿Estás quitándole esfuerzo al trabajo? Igual me parece que el que pasa... ¿Estás quitándole esfuerzo al estudio? El que pasa mucho tiempo en las redes sociales y se hace la autocrítica, ponele, capaz que no lo reconozca como me hace mal. O sea, yo creo que eso ya va por el lado de un profesional que te analice, que te diga, che, no, mira, pasas tanto tiempo del día... Pero para ir a un profesional... Es porque algo tiene que pasar, algo raro. Vos tomás una decisión. O te pasó algo y vas al médico, decís, no me siento bien, voy a ir a ver al psicólogo. Claro. Entonces, obviamente estamos de acuerdo y es a lo que necesitamos. Che, Maximo. Que uno pase a ver un profesional. Pero de acá, a lo que decimos, empecé a cuestionarte, empecé a ver los datos. ¿Está todo bien? Vamos. Ahora, no, hay que ir a un profesional. Pero antes de esta parte, darte cuenta, reconocer vos que algo nos están dando. Che, no me puedo concentrar para estudiar. Porque la verdad que no dejo de pensar en el teléfono. Tengo el teléfono o me siento diez minutos y es un problema o no. A lo mejor ni siquiera es un problema. Bueno, hay quienes tienen habilidades para concentrarse distintas. ¿Y si te suma? Si tienes que rendir historia y estás viendo, no sé, algo habrán hecho por YouTube. Bueno, también. Por eso vuelvo a lo mismo. Y es que muchas veces te suma. Esto es, bueno, yo soy muy pro-tecnología y creo que uno tiene que encontrar las formas de que te sumen. Es como decir, la inteligencia artificial. No, hacerla laburar para vos. Claro, claro, claro. El tema es hacerla trabajar para vos. El problema es cuando ya estás restando tiempo, porque ese es el problema de la economía de la atención. Y no le podemos agregar horas al día. Entonces, las horas que le dedico a una cosa, se le está restando a la otra. Sí, sí, sin duda. Entonces, bueno, quiero hacer tales cosas. Bueno, y tengo que estar más tiempo trabajando y es menos tiempo con mis hijos. Algo tan natural como eso que siempre... Bueno, si voy a estar con el... Ah, pero ahora creo que hago todo, porque estoy acá con ustedes o me junto con mis amigos, pero a la vez estoy con el teléfono. Siempre le estás dando bola a tus amigos. Claro, claro. Yo creo que esa aplicación habría sido muy lindo analizar el bienestar este fin de... En la fila de la NAFTA. Bueno, ahí chao. En la fila de la NAFTA. Loco, ¿cuánto tiempo pasaste mirando el TikTok en la fila de la NAFTA? Hermoso. Era un día especial. Entre viernes y sábado era bellísimo. Me faltan datos de eso. No hice fila y... Bueno, no metamos el dedo en la llaga, no me tocó hacer fila. No te tocó, no. Bueno. Tampoco tenía vales, así que no me digan nada, porque ya sé que después detrás de eso viene... Claro, claro. Yo sé que anduviste con una manguera por estacionamientos de boliches el sábado a la noche. Claro, claro, claro. Yo sé que estuviste haciendo esa. Bueno, Maxi, yo quiero saber, ¿vos notas que el rendimiento de tus estudiantes ha disminuido en su atención con respecto ahora a hace 10 años? Ay, que si me meten un apuro, con cero datos estadísticos, sentimiento puro. Sentimiento puro. El otro día subieron una... Viste que varios compartieron como una carta de renuncia de un profesor de periodismo uruguayo. Ah, es una idiote que se repite. Me pareció que cada 5 o 6 años se repite. La misma idiotez. Y lo voy a decir así, viste que hoy estoy con un poco... Sí, 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 hoy está suelto. Pero está bien. Menos mal que la bancada. Pero sos profesor, a ver, sos profesor, maestro, hola, sos profesor. Si vos no encontraste una nueva estrategia para reinventarte, y bueno, está bien que renuncies. Yo cada vez que me la mandan le digo lo mismo. Me alegro que ese docente haya renunciado. Me alegro, dedicaste a otra cosa. Claro, pero encima en un momento dice, bueno, básicamente lo que dice la carta es que renuncia porque ya no encuentra la forma de hacer que sus alumnos le presten atención a él. Y porque nota que hay cierto desconocimiento en los alumnos. No sé, en un momento pregunta quién era Artigas y los estudiantes no sabían. Bueno, saben, enséñáselo, digamos. O hace algo para que lo sepan, para que tengan un poco más de cultura general. Pero eso pasa, digamos. Es como generar un poco la inquietud. Hablamos de Artigas, sí. Hablamos, mira, la semana pasada hablábamos de los memes de la campaña y de este meme de la patria sobre el león. Yo aproveché, hablo de memes, doy comunicación digital, pero aproveché para hablar del viejo, el himno original. Claro, de la historia, ¿no? Que el león en realidad era España, ¿sí? Y toda la heráldica hispana representaban un león, que después lo trajimos para otra cosa. ¿Y tienen por qué saberlo? Voy, vos, en modo conservador dirías. Creo que te lo dije ese día, ¿no? Claro, porque en la escuela antes esto lo enseñaba. Yo creo que te lo dije. No tienen por qué saberlo. Y si no lo saben, se va a entender ahora que hay otra historia atrás de eso. Está buenísimo saberlo. Y si te gusta y te pones y lo haces bien, entusiasmal, pibe, para que te escucho, ¿no? Dirá, bueno, datos random, no me interesa mucho texto y desenchufan. Bueno, pero depende de vos. Claro. Depende de vos como docente poder hacerlo o no. Que no quiere decir que siempre me salga, pero por lo menos pruebo algo diferente. Bueno, traté de darle esa vuelta de roja, ¿no? Hay veces que le pegamos y hay veces que no. Ahora, cuando ya sentís que no podés y que no se te ocurra otra cosa, bien, yo aplaudo su renuncia. Digo, no, no me escandalizo, que ni siquiera se sabe si es cierto. Porque dos por tres sale que era una fake de no sé qué, que se armaron. Pero tomémosla como verdad. Pero vuelve y vuelve. Pero tomémosla como verdad. En ese caso, si vos sentís que te superó la situación y que no estás dejando un conocimiento en tus estudiantes, está bien que te vayas. Claro, escúchame, sos futbolista. Y un día te das cuenta que, y ya no metes más goles, no das pases, no sé, los que le gusta el fútbol podrán hablar. Lo que le está pasando a Benedetto. Claro, entonces, ¿qué tenés que hacer? Y andate. O seguir cobrando el sueldo y robándole a tu club. Hasta que te echen. Andate. 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 Pasa en todos lados. Se cumplen ciclos, simplemente. Pero no echarle la culpa. Tenemos que hacer una columna más polémica. Pero no echarle la culpa al estudiante. Exactamente. Ese es el problema. Que después se ponen en la de docente. Ah, esta generación. Son todos unos burros. En el momento en el que vos empezaste a criticar a tus propios estudiantes, tu falencia, dedícate a otra cosa. Y me hago cargo, esto lo dice Maxi Brón, como docentes, ese es nuestro desafío. Acompañar, cambian las generaciones. O sea, cuando te encuentras con docentes, que es criticar que la culpa es del estudiante, que el estudiante, estamos para eso. Seguramente el sistema tiene un montón de problemas, que viene de antes, la cosa del secundario. Toda esta historia que ya sabemos de, ahora, si vos te vas a descansar en eso y no hacer nada por cambiar, probablemente lo que hagamos, uno, dos, tres, no cambie. Y con que cambiemos algo en la vida de alguno de ellos, está cumplida nuestra misión como docentes. Y sí. Ah, cómo zafaste la pregunta de Teix. Maxi, hasta la semana que viene me la contestás. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, 37 minutos, ya de las 11 de la mañana, Maxi Brón, en esta columna de tecnología, hablando de todo un poco. Él siempre nos trae un tema, lo sacamos de...